Que les guste, se llama el correo de Gamil, Gamil Soto Para Benjamín, fueron para los cabrones, porque él había demostrado que no perdonan las traiciones Y era un día de ese mayor, y el mundo de la historia Y el museo la embúscala, para quitarle la vida, era que se rara, queriendo no se podía Él andaba en las carreras, junto con su hermano Juan De ahí se van, dejaron, porque iban a festejar, invitaron a José, no los pudo acompañar Se sale grande, dejaron, a los dos de la mañana Cada fin y en su troca, la lena se reflejaba, porque todavía muy chica, quería su madre adorada Venga ahí con un amigo, y vaya en su camioneta Pero no se imaginaba, que estaba marchando a la cerca, porque llegando a su rancho, la embúscala estaba puesta Unos sentidos armados, llegaron a hablar con él En camino estaba armado, ha sido ordenado un juez, por eso lo asesinaron, sin poderse detener La confianza mata al hombre, ya se volvió a comprobar Se sabe que los cobardes, se valen de la amistad Puede que sea por un día, o por algo personal Venga, me encuentro señores, el amigo del amigo Sus hijos y sus hermanos, sabían que era decidido José Guevara y tu madre, no te echarán al olvido Hay que otro, hay que otro reaccionar Gracias 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 Gracias